Nunca supe comprender Paso el tiempo buscando problemas Siempre se me ocurre ver Justo el lugar donde no quería que mirar Todo se acabó, ya no hay nada que pensar Siempre me quiero esconder En esos lugares que dan miedo Que lejos se fue Que yo no confío ni en mí mismo Y es verdad, yo soy el mejor Pero ya voy a cambiar Ponerte un día a pensar Es más fácil compartir el tiempo Que pensar que todo acabó No es que no podés más